10 Preguntas para Robert Kiyosaki Una de las preguntas que me hicieron fue ¿Existe la posibilidad de crear compañías nuevas en medio de esta turbulente economía? ¿Bromeas? Fue lo primero que pensé, pero mi respuesta fue la siguiente Este es el mejor momento El verdadero empresario surge en los malos tiempos A los empresarios no les importa si el mercado sube o baja Los empresarios crean mejores productos y procesos Así que cada vez que alguien dice Oh, las oportunidades son menos ahora Es porque se trata de un perdedor Ya escuchaste una enorme cantidad de malas noticias sobre la economía ¿Estás listo para las buenas nuevas? Bien, pues las malas noticias son también las buenas Te diré lo mismo que a la revista Time Una recesión es el mejor momento para comenzar tu propio negocio Cuando la economía se desacelera, el espíritu empresarial se aviva como una estufa de leña bien provista en una fría noche de invierno Pregunta ¿Qué tienen en común los imperios de Microsoft y Disney además de que ambos son exitosos negocios multimillonarios Que se han convertido en marcas reconocidas en todo el mundo? Respuesta Que ambos se iniciaron durante una recesión De hecho, más de la mitad de las empresas que conforman el promedio industrial del Dow Jones Empezaron a funcionar en una recesión ¿Por qué? Es sencillo En tiempos de incertidumbre económica, la gente se vuelve creativa Las personas salen de su zona de confort y toman la iniciativa para lograr salir adelante Es parte del antiguo y sano espíritu empresarial estadounidense en su máxima expresión Cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí Para empezar, el mercado para nuevas oportunidades madura en los tiempos de desafío económico Hace cinco años, cuando el valor de los bienes raíces se fue hasta el cielo Y había crédito disponible para todos lados En realidad no había gente hambrienta Todo mundo tenía la barriga llena Se sentía seguro y solo estaba en busca de ingresos alternativos A los empleados no les preocupaba la estabilidad financiera de sus empleadores Ni si continuaría habiendo un cheque de nómina en su futuro Pero ahora que los recortes son a gran escala Y todo mundo está preocupado por lo que vendrá Hay millones de personas reevaluando su situación financiera con mucha seriedad Y que se dan cuenta de que si quieren tener un futuro seguro en el que puedan confiar Necesitarán elaborar y echar a andar el plan B Hoy en día, la gente está más ansiosa que nunca por ganar algo extra de dinero Y debido a lo mismo, está más receptiva y dispuesta a abrir su mente a nuevas posibilidades De hecho, la situación ya era así desde antes de la catástrofe económica El interés por controlar nuestro futuro económico comenzó a surgir en los 80 Y se exacerbó particularmente a principios del nuevo siglo Esto es lo que declaró la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 2007 En un reporte intitulado Work, Entrepreneurship and Opportunity in 21st Century America Millones de estadounidenses están practicando actividades empresariales A través de pequeños negocios propios 72% de los adultos estadounidenses preferiría trabajar para sí mismo que para alguien más Mientras que 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo Ahora bien, aunque yo no soy economista, sí conozco a uno Paul St. Pilser Paul es un joven genio Fue el vicepresidente más joven en la historia de Citibank Y luego abandonó el ámbito bancario para dedicarse a ser millones a través de sus negocios personales Ha tenido algunos bestsellers en la lista del New York Times Predijo la crisis de ahorros y préstamos Y fue asesor económico en dos administraciones presidenciales Definitivamente es alguien a quien vale la pena escuchar Paul habla de un cambio de 180 grados en los valores culturales inherentes a la naturaleza De cómo se elige una carrera Ahora que la estructura convencional empresa-empleado Está cediendo el camino a la tendencia empresarial La sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XIX Nos sugería asistir a la escuela Recibir una buena educación y terminar trabajando para una empresa grande La idea de tener tu propio negocio Se consideraba riesgosa Admirable tal vez Pero riesgosa y hasta un poco disparatada En la actualidad, las cosas son exactamente al revés Paul está en lo correcto El reporte que mencioné anteriormente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos También hace referencia a una encuesta de Gallup En la que se descubrió que 61% de los estadounidenses Asegura que preferiría ser su propio jefe Otra encuesta de la empresa Decifer de Fresno Arrojó que 72% de los adultos estadounidenses Preferiría trabajar para sí mismo que para alguien más Y que 67% piensa, de manera regular o constante, en dejar su empleo Pero no solamente se trata de ganarse la vida Sino de la calidad de la forma en la que vivimos La gente está empezando a darse cuenta de que desea un mayor control sobre su existencia Las personas quieren estar más conectadas a sus familias Estar a cargo de la distribución de su tiempo Trabajar desde casa Definir sus destinos En el estudio realizado por Decifer 84% de los encuestados Dijo que trabajaría con más ahínco si fuera propietario de su propio negocio ¿Cuál es la razón principal que tenían para desea trabajar para sí mismos? Para sentir más pasión por mi vida laboral Lo que sucede es que el mito del siglo XX Sobre la seguridad del empleo Y la promesa de que el camino hacia una vida larga, feliz y plena Radica en trabajar para alguien más Se está desmoronando ante nuestros ojos La mitología del empleo Estamos tan adoctrinados por nuestras circunstancias Que creemos que el empleo es algo natural Sin embargo, lejos de ser históricamente normal Todo el concepto de ser empleado Es en realidad un fenómeno bastante reciente En la era agraria La mayoría de la gente se desempeñaba como empresaria Así es Casi todos eran granjeros que trabajaban en las tierras del rey Pero sin ser sus empleados Ellos no recibían cheques de nómina del monarca De hecho, sucedía lo contrario El granjero le tenía que pagar al rey un impuesto por el derecho a usar su tierra Esos granjeros en realidad se ganaban la vida como empresarios con negocios pequeños Eran carniceros, panaderos y fabricantes de velas Que iban heredando su oficio a través del linaje de la familia En la actualidad aún quedan pruebas de aquella práctica Ya que algunas personas conservan en su apellido en inglés El oficio de su familia Smith para el herrero del pueblo Baker para los propietarios de panaderías Farmer porque el negocio de la familia era la agricultura Taylor que viene de la profesión desastre Y cooper, antiguo término utilizado en inglés Para referirse a quienes se dedicaban a la fabricación de barriles No fue sino hasta la era industrial Que se comenzó a necesitar y a exigir otro tipo de producto Empleados Como respuesta, el gobierno asumió la tarea de educar de forma masiva Y adoptó el sistema prusiano Sistema que hasta la fecha Sigue siendo modelo para la mayoría de las escuelas occidentales del mundo ¿Alguna vez te has preguntado ¿De dónde vino la idea de jubilarse a los 65 años? Te responderé De Otto von Bismarck El presidente de Prusia en 1889 En realidad, el plan de Bismarck sugería la edad de 70 No 65 Pero eso ya no importa mucho Prometerles a sus adultos mayores una pensión garantizada Cuando cumplieran 65 años No fue un riesgo económico demasiado grande para el gobierno de Bismarck En aquel tiempo, la expectativa de vida del prusiano promedio era de 45 años En la actualidad, hay tanta gente que llega a vivir hasta 80 o 90 Que esa misma promesa muy bien podría llevar a la quiebra al gobierno federal en la próxima generación Si investigas la filosofía detrás de la educación prusiana Encontrarás que su propósito era producir soldados y empleados Gente que siguiera órdenes e hiciera todo lo que se le dijera El sistema prusiano busca la producción masiva de empleados En las décadas de los 60 y los 70 En los Estados Unidos, compañías como IBM Establecieron el concepto de empleo para toda una vida Como el patrón de oro de la seguridad laboral Sin embargo, el empleo en IBM Llegó a su punto más alto en 1985 Y a partir de entonces Todo el concepto de una carrera sólida y confiable en una empresa Comenzó a decaer Y sigue haciéndolo hasta la fecha Mientras GM avance, también lo hará el país Y aquí estamos, medio siglo después Y las cosas no le están saliendo nada bien a GM ¿Eso significa que Estados Unidos está destinado al fracaso? No Significa que el mito de la seguridad corporativa Y el plan de los 40 años se acabó Fiebre empresarial No quiero decir que el empleo sea algo negativo Solo estoy aclarando que es una de varias maneras De generar ingresos Y que es sumamente limitada Y lo que sucede Es que la gente se está dando cuenta de ello Estas personas, incluyéndote a ti Ya vieron que la única forma en que de verdad Podrán tener lo que quieren en la vida Es dando el primer paso en el camino del empresario Y por cierto, debo aclarar que no soy el único que lo nota Tal vez no has escuchado hablar de Mohammed Yunus Autor de Banker to the Poor Pero el Comité del Premio Nobel de Oslo, Noruega Sí De hecho, lo galardonaron en 2006 Por su concepto de microcréditos para empresarios del tercer mundo Toda la gente es empresaria Dice Yunus Pero algunos no tienen la oportunidad de descubrirlo La fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de crecimiento Porque cuando la economía desacelera La actividad empresarial se exacerba De hecho, los empresarios prosperan en los tiempos difíciles Yunus dijo esto antes De que la economía empezara a estancarse entre 2007 y 2008 Y ahora que se propagan todas las malas noticias financieras Más y más gente busca, de manera activa La forma de hacer exactamente lo que dice el señor Yunus La fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de su crecimiento Porque cuando la economía desacelera La actividad empresarial se exacerba De hecho, los empresarios prosperan en los tiempos difíciles Cuando hay incertidumbre Siempre buscamos otras maneras de generar ingresos Si sabemos que no podemos confiar en los empleadores Entonces comenzamos a buscar por nosotros mismos Creemos que ha llegado el momento de movernos de la zona de confort Y ser creativos para lograr salir adelante en el aspecto económico Un estudio de la Reserva Federal de los Estados Unidos Muestra que el valor neto del hogar promedio para los empresarios Es cinco veces mayor al del valor de los empleados convencionales Esto significa que los empresarios Tienen cinco veces más probabilidades de superar este descalabro sin grandes daños E incluso con más fuerza que antes del mismo Y eso sucede porque ellos crean su propia solidez económica Otro estudio reciente Muestra que la mayoría de los votantes en los Estados Unidos Considera que la actividad Es la clave para resolver la crisis económica actual La historia nos ha enseñado en muchas ocasiones Que estas nuevas compañías y el espíritu empresarial Son la mejor forma de reforzar una economía en recesión Explicó el director ejecutivo del estudio ¿En serio? Quizá esa mayoría de votantes estadounidenses Que dice creer en el espíritu empresarial Empezará a mover el trasero Y de verdad hará algo al respecto Creo que es posible Sin embargo, tampoco espero con ansiedad que eso suceda En realidad, la economía en recesión Que sí me interesa que se fortalezca Es la tuya Tal vez atravesamos tiempos que son difíciles En el aspecto financiero Para casi toda la gente Pero para algunos empresarios Aquellos que tienen una mente con suficiente apertura Para entender lo que voy a explicar en los siguientes capítulos Estos tiempos están impregnados de un gran potencial económico Porque no solamente llegó el momento de tener tu propio negocio También es el momento idóneo Como ya dije Cuando la situación se pone difícil Los más valientes sacan lo mejor de sí Y si lo anterior es verdad Y yo sé que lo es Entonces ya solo nos queda responder dos preguntas La primera ¿Estás dispuesto a ser de los más valientes? Y si tu respuesta fue sí Entonces la segunda es ¿Qué implica sacar lo mejor de ti? No puedo responder la primera pregunta por ti Pero sí sé con exactitud la respuesta a la segunda Este libro es sobre lo que implica sacar lo mejor de ti ¿Qué implica sacar lo mejor de ti? 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 Gracias.